Bienvenido, Oscar ha apoyado mucho el deporte, sin duda, sobre todo Aguascalientes, eventos nacionales e internacionales. Oscar nos ayuda para que sea Aguascalientes sede, y no es casualidad, no es tampoco así que sí quiere Aguascalientes, pero son muchos los motivos por los que luego se decide en qué estado se hace un evento de esta magnitud. Sin duda, sobre todo, a ver, aquí hay mamás, papás de 500 niños que nos acompañan. Les aseguro que lo primero que busca un papá o una mamá es, a ver, ¿a qué estado vas? ¿Y qué seguridad, qué tranquilidad, con qué tranquilidad y seguridad te puedo dejar ir o acompañar? Y este Aguascalientes es lo que garantiza tranquilidad, instalaciones, paz, una gran armonía y gente muy anfitriona que lo recibe con mucho cariño. Yo por eso les digo a todos los Aguascalienteses que están aquí, que no perdamos esa característica de recibir a todo nuestro turismo para que nos sigan apoyando y sigan visitando con eventos deportivos como este. También saludo a Enrique, muchas gracias, en el béisbol. Hace poco tuvimos también el premundial 11 y 12, de una calidad impresionante de béisbol. Muchas gracias, Enrique, por ayudarnos. Y principalmente, pues, quien paga todo esto, Federico, Arturo Díaz Ayud, muchas gracias. Promover el béisbol o cualquier deporte a esta edad y que una empresa le meta la lana o con el objetivo de tener figuras como las vamos a tener aquí en estos 500 chavos, sin duda es querer al país, querer a nuestra sociedad y sobre todo ir formando ciudadanos completos. Que sean responsables, que se dediquen a hacer alguna actividad y que no anden por ahí en tentaciones o en conductas antisociales. Y no hay como la cultura, el deporte y por eso la promovemos aquí en Aguascalientes. Bienvenidos, gracias, échenle todos los kilos. Yo sé que todos los 20 equipos que van a jugar aquí van a querer ser campeones. Ya lo son, ahorita lo dijo Federico, ya lo son sin duda. Pero ni modo, tendrá que ser algún campeón, uno que gane de todos. Todos se divertirán, todos harán una convivencia, amistad. Pero sin duda Aguascalientes será el que gane. Muchas gracias, felicidades y éxito a todos los estados.